Bueno Milton, un triunfo muy trabajoso. Sí, sí, todos los partidos son complicados ahora. Nos pasó que veníamos bien después de venir bastante desplayados y nos tocó descarrilar como también pusieron contra Benítez y Unión y bueno, son partidos, ¿qué va a ser? Y Quilmes sabíamos que era un equipo complicado, que tenía muchas bajas pero que iba a ser duro, que hace 10 días lo enfrentamos por el campeonato uruguayo en la serie le ganamos 11 a 0 pero lo hablamos antes de salir a la cancha no va a ser el mismo partido, hay que trabajarlo diferente, se trabajó, fue costoso. Y fue otro partido. Fue otro partido, sí, más bien. Y bueno, se logró ganar, seguimos prendidos ahí, esperando lo que pase el jueves a ver si se prende Independencia, pero bueno, nosotros prendiditos de la punta ahí también. ¿Y en el campeonato uruguayo cómo ves la situación del equipo? En el campeonato uruguayo venimos bien por suerte, tuvimos fecha libre la primera después nos tocaron, adiós Pirina, nos tocaron dos partidos de local que gracias a Dios lo ganamos y estamos primero con el timón de Pando y con Solís y ahora el sábado que viene lo enfrentamos al timón de Pando, creo que a las 22 horas va a ser un lindo partido. Un partido muy importante. Y muy importante que si ganamos, si Dios quiere, Deportivo de la Vida va a estar a nivel nacional también en lo más alto también. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.